Este fin de semana se hizo pública una denuncia por un supuesto cobre o moche a un reconocido constructor de la localidad. Esto provocó que por más de dos horas la Comisión de Desarrollo Económico sesionara para dirimir el problema. En los acuerdos se dijo que será la Comisión de Transparencia que inicie las investigaciones. Además, dentro de la reunión se dijo que podría tratarse de un chisme ya que no existe denuncia formal ni han presentado pruebas. Según el regidor Gustavo Almada, un inspector de desarrollo urbano solicitó un moche de 150 mil pesos. Entendemos que no hay una denuncia formal, hay una queja por parte del constructor en la Secretaría de Desarrollo Económico, la cual se le ha dado la atención y hoy esto está culminando prácticamente en esta reunión en donde estaban invitados todas las partes y estamos viendo que el constructor no vino. En la reunión estuvo presente el secretario de Desarrollo Urbano, José Carlos Galindo, quien dijo que este tipo de denuncias son parte de un golpeteo político hacia la administración municipal. El parque lineal que no se hizo nada, no salió, bueno, entonces fue un tema de que se dicen las cosas, se dicen y se ha utilizado, se ha utilizado sistemáticamente tirar y embarrar a las personas y después no se comprueba nada y no pasa nada. Simplemente en la percepción de la gente está de que hay corrupción y dejan de pagar impuestos porque supuestamente corrupción. Además, dentro de la comisión se generaron varios minutos donde hubo disturbios entre los presentes. diputados. En este caso, el tema Norco Lech también se tocó en la comunicación y se convirtió en la comisión. En este caso, el tema Norco Lech también se tocó en la comunicación y se convirtió en misión norcolect nada más para que sepan no hay ninguna cosa todo está bien todo este se ha dado bien y ya llevamos gastados casi 100 mil pesos en copias por parte del ayuntamiento que van ir a parar a la basura porque porque sea sistemáticamente diciendo que la que el ayuntamiento está haciendo malas cosas entonces es un tema es un golpeteo tremendo tremendo que se ha hecho que se ha hecho aquí en la ciudad dulce fajardo meganoticias